Y volvemos con la controversia de la reforma pensional. Marcela, ¿qué pasó ahora y con quién vamos a hablar? Félix Minuto 60 Movistar con la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Ella es la ponente de la reforma pensional aprobada hace dos días en la plenaria del Senado y nos va a dar claridad sobre el presunto Mico en el artículo 84 del proyecto que fue denunciado en estos micrófonos por el representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático. Senadora, buenos días, gracias por atendernos y cuéntenos. Las pensiones de tres millones doscientos sesenta mil pesos empezarán a pagar impuestos con la reforma pensional, como sugiere el congresista Pérez. Gracias, Marcela, saludarte a ti y a todo el equipo y, por supuesto, a los que nos escuchan a esta hora. Mira, debo ser muy clara y enfática en esto y no es cierto, es falso lo que dijo el representante porque no se están grabando las pensiones. De hecho, ese artículo ochenta y cinco que habla sobre el tratamiento tributario es claro y deja, digamos, clara cualquier tipo de interpretación que se quiera hacer. Incluso lo único que se tocó en ese artículo fue ampliar la UBT, que es la unidad de valor tributario, a cuarenta y siete millones de pesos, o sea, aquellas pensiones que lleguen a ese nivel. Antes, ¿cómo lo traía la ley 100? Lo traía en la misma estructura, pero hasta los veinticinco salarios mínimos. Entonces, no es cierto, ahí no se incluye ni la palabra mensual ni anual, como tampoco está en la ley 100. Aquí lo que nosotros tratamos fue de armonizar este artículo con el estatuto tributario, porque tiene que ir de la mano, porque aquí no se hace una diferenciación entre los distintos sistemas que hay especiales de pensión. O sea, aquí entran todas las pensiones que hoy reciben los colombianos, pero no se está, no se está, no se va a pasar, no se va a pagar ningún tipo de impuestos, siguen exenta, salvo aquellas que superen este valor que no se va a hacer mensual, como lo dice el representante, y ahí no se incluye. Tiene la misma estructura que la ley 100. Así que yo le pediría al representante que no desinforme. Hemos hablado con fuentes del Ministerio de Trabajo y nos aseguran lo que usted acaba de decir, que no hay ninguna modificación tributaria, pero sí hay muchos expertos economistas que están diciendo que para que no siga esta confusión, pues debería incluirse la palabra mensual para que quede muy claro que esos son 47 millones de pesos mensuales y no 3.6 millones de pesos mensuales. ¿Usted cree que ya esta puede ser la salida para que se cierre esta discusión, que van a incluirlo de pronto en una proposición en la Cámara de Representantes? ¿Usted sugeriría eso? Mira, yo creo que todo lo que sea dirigido a aclarar mejor las cosas y a salir de esta controversia es bienvenido, pero realmente lo que están haciendo es con intención de desinformar en este momento, porque no dijeron nada cuando quedó así en la ley 100. Entonces, pero si todo va dirigido a aclarar y a dejar las cosas de manera más definitiva, pues estamos en toda la disposición de hacerlo. Porque también aquí toca hacer una claridad, Marcele, y es que las pensiones son mensuales, el impuesto es anual, entonces también hay la lógica y la armonía que tiene este artículo con el Estatuto Tributario. Pero todo lo que sea para mejorar, aquí no hay que cerrarte, aquí no hay que, hay que seguir escuchando, porque todavía, o sea, el proyecto de ley está en un avance, pero todavía le hacen falta dos debates. Entonces, todo lo que sea para mejorar será bienvenido a nuestra parte. Senadora Marta Peralta, le agradecemos por las claridades y le deseamos una feliz mañana. A ustedes con todo el gusto. Un abrazo.